Hola, internautas, ¿cómo están? El gran Centro Intercultural Rosario Castellanos está de manteles largos. Hoy tenemos una entrevista muy linda porque nos acompaña otro aquel que sueña y que jamás despierta porque si lo hace dormiría en el olvido. Les presento, queridos internautas, al señor Jairo Mejía Cuello. Jairo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Estoy muy bien, contento de estar honrosamente invitado a tu programa y que es algo maravilloso poder compartir con gente desde otros espacios geográficos. Muchas gracias, agradezco tu invitación. Pues no, gracias a ti porque nos concediste el honor. Con la cita introductoria que me permití robarle a Jairo cuando le piden que se autodescriba, pues llegué a la conclusión, Jairo, de que eres una persona que busca trascender más allá de todos, todos tus logros. Porque Jairo Mejía es un abogado con 30 años de trayectoria. Un abogado orgullosamente colombiano con 30 años de trayectoria. Él es, además, columnista y escritor de tres libros. Por cierto, por cierto, Jairo, cuéntanos de tu última intervención en la Feria Internacional del Libro de Colombia con tu libro de poemas que se llama Las Tribus del Aire. Platicando desde este último libro. ¿Sí me escuchas bien? Se me hace que Jairo no me escucha. Y yo aquí hablando con Perico. Jairo, ¿tienes apagado tu micrófono? Ya. Ah. Ah. ¿Me escuchas bien ahora? Ya, ya te escucho, Jairo. Jairo, te decía, ¿tú me escuchas a mí? Escucho muy bien. Ay, excelente. Te decía que nos platiques sobre Las Tribus del Aire, que es una serie de poemas. ¿Cuál es la temática que une a estos poemas en el libro? ¿Por qué decidiste juntarlos en este libro? No. La experiencia reciente ahora de la participación en la Filbo, en la ciudad de Bogotá, para mí fue muy fructífera, maravillosa, muy contenta. Creo que es un escenario muy importante para cualquier escritor participar en algún momento, en algún evento, dentro de esta maravillosa feria. La Filbo, como lo saben, está catalogada como una de las ferias más importantes del libro a nivel, incluso a nivel mundial. Pues, junto con la Feria del Libro de Buenos Aires en Argentina, la de Guadalajara en México, y pues algunas ferias. Pero la Filbo tiene una tradición maravillosa, una importancia, creo que bastante influyente dentro de la literatura a nivel mundial. Se hacen eventos en donde participan escritores de muchos países, de una talla bastante alta, y para mí, como decía, muy orgullosa esa participación en esta oportunidad, en esta nueva edición. Con este libro, Las tribus del aire, surge por insistencia de un poeta, de un gran amigo, poeta, Fernando Dennis, un colombiano igualmente, quien conocía mi obra poética desde hace muchos años, y me insistió mucho en publicar los poemas. Yo creo que, como escritor, yo primero soy poeta, antes que nada, antes que cuentista, antes que novelista, antes que ensayista, pues la poesía creo que es la que va dentro de mi sangre, y es la que a borbotones surge, y es la que le da creación a los demás géneros, tanto a los cuentos como a las novelas. Yo creo que cualquier escritor que se considere escritor de verdad, pues primero une esas palabras con mucho amor, con musicalidad, en cada poesía, en cada instante que crea cualquier párrafo, cualquier frase, hay un poema, hay una poesía, y para mí fue bastante insistente el amigo, y al final terminé accediendo a su petición, y lo consideré escogir algunos poemas, de los muchos que tengo, los que quizás te ponen a ti como entre la espada y la pared, porque es como si te pusieran a escoger entre los hijos, porque cada escrito que tú pares es un hijo, y es decir, ¿cuál es tu hijo predilecto? Para mí todos los hijos los amo por igual, y para mí cada escrito que surge de mí es maravilloso, y fue parido con esa intensidad constante, con la que puede uno amar cualquier cosa que surja dentro de ti. Así surgen las tribus del aire, un libro de poesía cargado de muchos sentimientos, de muchas emociones, de mucha fantasía. Esa es la obra que se presentó en este momento, la semana pasada, en la Feria del Libro Internacional de Bogotá. Así que ya está por terminar, creo que mañana termina, ¿verdad? Termina el 2, está hasta el 2 de mayo, del evento, y que fue el 17 de abril, fueron diferentes jornadas, como manifestaba, los invitados de una talla mundial, Santiago Posteguillo, Irene Vallejo, que estuvo en el acto inaugural, la gran ensayista. Tuve también la oportunidad de ver a Rosa Montero, y a muchos... que Pablo Dorz, pero que marcaban una presencia bastante agradable, a aquellos que nos apasiona la literatura. Los toma uno como referente por su amplia trayectoria, por su experiencia, y por la amabilidad con los que se dejan conocer. Fue maravillosa la experiencia. Guau, guau, no lo puedo imaginar, porque yo nunca he tenido esa oportunidad. Has estado muy prolífico tú en tu escritura. Apenas en 2003, en 2023, perdón, hiciste un libro de cuentos, ¿verdad? Que se llama En todas las orillas del mundo, ¿verdad? Este libro de cuentos, ¿a qué público está dirigido? Porque escuché un pequeño cuentito, el del sacerdote, por cierto, que me quedé así con el cuento buenísimo, y no está como para regalar el día del niño, la verdad. ¿Para qué público está dirigido ese libro de cuentos tan maravilloso? Bueno, yo digo que hay una multiplicidad de escritos en la antología. Se recogieron cuentos de diferentes, digamos, visiones, si podría decirlo así, en las cuales el público tiene que ser un público prácticamente adulto, porque tal como lo dices, ese al que te refieres se llama la confesión. Es un poco, bastante fuerte, te pone a reflexionar al final, tiene un final, a pesar de ser un micro relato, al final te sorprende, pues, valga la redundancia el final. A muchos, pues, le causa, le da como un baldado de agua fría, y dice, por Dios, pues, no puedo liar, o ya lo leíste, pero el final es totalmente inesperado, y nadie... Se puede... Un niño no lo podría leer, sin duda alguna. Un niño no lo podría leer. Adolescentes y adultos. PG-13. Oye, y sobre tu primogénito, tu primogénito, tu novela, El alcalde de Macondo, que esta trama se desarrolla en este pueblo mágico sacado de la cabeza de Márquez, con todo y sus fantasmas y la magia y las prostitutas y todo eso. Cuéntanos un poquito de la trama de tu primer bebé, por favor. Diría que, pues, es el bebé o es el primogénito que ve la luz pública, podría decirse así. Sin embargo, no fue mi primer escrito. Pero es la primera de algo que escribí. Y, pues, para mí fue un trampolín al escenario literario a nivel mundial, porque fue un libro que fue editado y publicado en España a través de un sello que pertenece a la Penguin Random House, una de las principales editoriales a nivel mundial. Eso te da un espaldarazo y te permite estar vinculado a escenarios literarios, pues, valga la redundancia a nivel mundial y que el antesala que hace la editorial es maravillosa, pues, ese proselitismo publicitario, por decirlo de alguna manera, te ayuda mucho. Lo que ellos hacen es maravilloso, magnífico y no puedo desconocer que esa palabrita Macondo atrae muchos que les encanta. Digamos, ese género que se bautizó como el realismo mágico. Mal, como si hubiera nacido aquí en América, pues, no fue así. Pues, el realismo mágico nace desde la década de los 30 del siglo pasado, el siglo pasado en Alemania, incluso, a través de una muestra de arte incluso pictórica y no literaria. Entonces, ahí es donde empieza uno a observar ese amor por toda esa generación amante del realismo mágico que la palabra Macondo se impactó, se plasmó y digamos más dada a conocer a través de la narrativa fantástica de mi escritor paisano, porque pertenezco a la misma zona, Gabriel García Marques, a través de una serie de cuentos que siempre menciona la palabra Macondo. Amigo, déjame decirte que en las reseñas de las personas que han leído ese libro tuyo, hay gente que lo considera una gran obra maestra. Fíjate cómo la ves, qué sentimiento tan lindo, ¿verdad? ¿Podrías decir tú que este libro que escribiste fue un un homenaje al gran Gabo? Pues yo creería que no, puedo decir que no fue un homenaje. él le inspiró. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Se interrumpió un poco. Te escucho. Ok, bueno, decía, decía que para mí más que homenaje, pues para mí fue una inspiración total la obra de Gabriel García Marques y lo bueno de los de los de los comentarios o de las reseñas que se hacen pues siempre marcan una diferencia en que no es una copia de esa narrativa descriptiva dentro del género del realismo mágico y que lo mantienen pues de una manera no similar sino diferente a pesar de ciertas características que identifican ese género y por consiguiente me sentí muy pues contento emocionado cuando hay reseñas de personas conocedoras de periodistas de otros escritores y de algunos lectores de otros países que pues siempre zanjan esa diferencia y para mí es maravilloso que no se me identifique aunque aparezca el nombre de de Macondo y se relacione con Gabriel García Márquez algo totalmente inevitable para mí si es totalmente emocionante que te digan que es muy diferente la narrativa que utilizo a pesar de que el boom hay influencia de ese boom dentro de la obra si claro por supuesto bueno yo sé yo sé que tú y yo como muchos otros amigos somos super fans de de Gabriel García Márquez y claro si ha de influir en nuestra forma de escribir una vez comentaste que hay más escritores que lectores fue por eso que decidiste crear leer es un placer si la idea surge indudablemente por la pasión a la literatura un día cualquiera pues interactuando con mis amigos dentro de la red de facebook pues mantenía ciertas conversaciones que pues identificaban la pasión de cada uno de nosotros y un día cualquiera se me ocurrió crear ese grupo leer es un placer empecé a compartir pues comentarios propios columnas artículos destacados que a veces bajaba de la red otros pues me empezaron a intervenir personas de otros países también colombianos escritores y no escritores sino amantes de la lectura e incluso pues se fueron sumando escritores que pues para bien pues dentro del grupo ya hoy que llegan casi a 3.000 miembros a pesar de no tener sí a pesar de no tener dos mil años dos años pues es un grupo que ya estamos llegando pasamos los 2.800 algo de miembros y para mí maravilloso maravilloso y pues los invito a que se hagan miembro a que se integren a esta comunidad que simplemente tiene algo en común es la pasión por la literatura en ella puede uno compartir cualquier persona sus propios escritos comentarios de otros escritores reseñas sinóxitos de algunas obras que les haya encantado pueden ser positivas o negativas porque no todas las reseñas pues tienen que ser pues de manera favorable siempre habrán comentarios que surjan en discrepancia de otros claro que sí es sin ofender ¿no? lógico lógico es un grupo que fíjate que se ha caracterizado siempre por mantener esa uniformidad son muy pero muy pocos los comentarios que ha eliminado pero no porque hayan sido ofensivos sino porque no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la literatura entonces más por eso que por cualquier tipo de comentario ofensivo o cualquier participación irrespetuosa para nada es un grupo que se destaca siempre por esa pasión vuelvo a repetir por la literatura y como digo yo en especial por la lectura entonces es maravilloso es maravilloso ver como la gente comparte pues sus propias apreciaciones artículos sus propios libros pues hay escritores que comparten en el grupo sus creaciones sus obras literarias y son pocos a pesar de ellos ser colombianos son pocos los colombianos que hay en el grupo que participan como escritores lo digo son hay españoles hay peruanos hay argentinos hay venezolanos ecuatorianos mexicanos norteamericanos italianos ingleses gente de audiencia si si es maravilloso sentir ese ese apoyo y ese auge que que tiene el grupo y que vamos creciendo constantemente yo hoy trato de que a diario pues agradecer y darle la bienvenida a aquellos que se hacen miembros o integran el grupo como tal y veo con asombro que todos los días hay es impresionante estaba leyendo que más o menos cada semana se integran 70 personas que que va yo no sé cómo le haces Jairo porque eres muy activo en las redes tienes tu propio grupo de lectura eres un placer participas con los otros locos de la escritura y la lectura que son del grupo de la tertulia la tertulia literaria este que en donde yo tuve la la maravillosa oportunidad de conocerte por cierto además compartes generosamente las efemérides con nosotros con el centro intercultural rosario castellanos tienes pues tu trabajo como como abogado y además colaboras con el diario el pilón de colombia como le haces como le haces para organizarte no sencillamente el tiempo no existe yo siempre digo el tiempo no existe lo que agota o desgasta al ser humano al hombre es el movimiento y cuando tú te programas en que voy a dedicar 5 o 10 minutos a esto voy a dedicar una hora a esto empiezas a limitar tu pensamiento entonces yo creo que cuando tú haces algo que lo debes hacer o lo tienes que hacer pues no por obligación sino por compromiso por responsabilidad adquirida porque no lo llamaría obligación es algo que el tiempo como digo yo no pasa no te hace trascender de una manera negativa al contrario parece que se suspendiera para que tú pudieras aportar a lo que estás ahora mismo aportando a la sociedad entonces para mí soy muy juicioso y disciplinado por darte un ejemplo en lo que respecta a las efemérides que corresponden dentro del ámbito literario no es fallar un solo día sabes y trato siempre ese compromiso aunque sea ya tarde en la noche porque de pronto hay unos compromisos ineludibles de viaje en los cuales no tengo señal o en los cuales estoy en un vuelo en un avión que dura varias horas y no puedo compartir las efemérides a primera hora entonces los hago ya posteriormente pero trato siempre de cumplir porque entre otras cosas aquellas personas que están en la lista de difusión me escriben me dicen ajá que ha pasado con las efemérides de hoy yo también las replico las reposteo y me las están exigiendo imagínate entonces es algo maravilloso que a ti te exijan pues pues graciosamente es una exigencia pero que para mí es una complacencia maravillosa para ese público que está pendiente de lo que haces lo haces con todo el gusto del mundo que lindo muchas gracias eres muy generoso con tu tiempo para todos nosotros oye no gracias comentando sobre la internet yo pensaba que el mayor de los pecados era la envidia pues porque de ahí surge todo lo demás no envidias la riqueza de otros envidias la mujer del otro envidias el cuerpo de otra y así no pero con tu artículo que por cierto me voló la cabeza que escribiste para el pilón perdiendo el control se llamaba ese artículo que escribiste creo que 24 de febrero vuelvo a encontrarme con que literalmente la ociosidad no el ocio la pereza es el mayor de los pecados yo no sé si tú seas un hombre de religión pero fíjense internautas a lo que quiero llegar es que conozcan el 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 pensamiento de Jairo porque para eso estamos aquí para conocer a Jairo la persona y a Jairo el escritor él comenta en ese artículo perdiendo el control que uno cómodamente desde su sillón y haciendo un clic puede llegar a la codicia comprando un montón de cochinadas en internet que ni te son útiles puedes cometer gula comiendo un montón de cochinadas que te llegan antes de 30 minutos envidia y y este y vanidad que van junto con pecado con pegado con las personas que se sacan selfies llenas de de filtros de cuerpos que son realmente ridículamente imposibles de conseguir o por ejemplo la ira de lo que platicábamos hace poco un querido amigo y yo que es pelearse en las redes con gente que ni conoces de cosas que ni te conciernen o la lujuria la lujuria que es este algo horrible que está pasando en nuestros jóvenes que tienen acceso a las peores perversiones sexuales con un clic que va a pasar abogado que va a pasar a ver ese artículo sí como dices tú lo escribí hace algún tiempo y como bien lo titulé perdiendo el control nosotros estamos en unos momentos en donde la influencia de las redes y de las plataformas y que el fácil acceso a ellas a través de los dispositivos que cualquiera puede ingresar a través de un celular de una tablet de cualquier de cualquier computador pues le permite anclarse si puede llamarse así a uno de esos pecados capitales de los que tú has mencionado yo hacía mención allí en por ejemplo la forma de acceder a la compra de un artículo pues sabes que está Amazon la lujuria porna está pues el tiktok está pues lógicamente instagram facebook y otros linkedin con respecto también a otro pecado capital que hago mención y trato de que la gente reflexione y aquel adulto más que también de alguna manera porque no está libre de pecado porque nosotros pues quien esté libre de pecado que lance la primera piedra nosotros nos estamos afrontando a situaciones que nos tiramos apoltronados en una cama en un sofá y lo primero que hacemos a ver una serie y pues ahí nos vamos en la pereza y vamos dándole serie 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 y pues nos descuidamos de otras cosas no 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 solamente este artículo pues lo trato de que reflexionen sobre estos aspectos cada columna que yo escribo incluso ahora casualmente acabo de terminar la columna que corresponde yo soy colaborador del diario El Pilón pues aquí a nivel nacional y mi columna pues sale todos los jueves los días jueves y envío mi columna los martes acabé de enviar la columna y con cada columna que escribo trato de siempre inyectar pues esa reflexión sobre diferentes temas si cualquiera que pueda o que quiera puede ingresar a la página del Pilón y pues leer todas las columnas que he escrito hasta el momento son más de una treintena y que siempre como digo trato de llevar un mensaje en cada uno de ellos siempre vuelvo a tomar esa palabra inyectar algo reflexivo que permita ponernos a pensar sobre si estamos haciendo las cosas bien o no y por supuesto que no las estamos haciendo bien así es tú cada cuánto publicas en el Pilón siempre los martes aparece todos los martes no todos los jueves yo envío la columna los martes a la redacción a la dirección y pues se publican los días jueves puedo enviarla incluso los miércoles pero ya me he acostumbrado disciplinadamente también a enviar la columna los martes porque no me no me gusta dejar siempre a última hora por cualquier circunstancia que pronto no pueda cumplir ese compromiso que no es obligación como decía anteriormente pero es un compromiso que debo respetar y debo honrar ante las personas que me leen y ante el diario como tal que permitió y depositó una confianza en mí porque ser columnista de un diario que corre a nivel nacional es una responsabilidad grande y más debe saber o escoger con mucho cuidado cada una de las palabras para que pues mantener contento a todos es imposible entonces con el más mínimo de ofensa hacia o tratar de que no se sienta ultrajado mancillado algún lector es difícil pero ahí vamos si como dices en otro de tus artículos respecto a las personas que escriben que mandan que mandan tonterías en internet que ven y mandan que copy que no piensan y no razonan comentas lo siguiente ni siquiera somos pendientes en nuestras demostraciones de saber sin saber así es así es nosotros yo hago una crítica y no solamente la he hecho a través de la columna y de otros artículos sino que en otros escenarios también donde comparto siempre trato de que la gente se responsabilice de lo que comparte de lo que repostea de lo que reenvía porque nos hemos también enquistado en un mundo de fake news que estamos felices no ni siquiera nos damos a la tarea de corroborar la veracidad de la información y simplemente reenviamos algo que nos llegó incluso te encuentras o te topas con ciertas pero yo no sé cómo llamarlas en donde alguien ha reposteado alguna vez de que se pudo ver en algún momento todavía la existencia del caballo de Simón Bolívar el libertador de América imagínate tú y la gente lo repostea y pero pero por la simple imbecilidad de no corroborar la información que recibe se han acostumbrado únicamente a que el reenvío y punto ya entonces creo que también la gente debe asumir un rol de responsabilidad por ello muy muy importante eso que eso es completamente de acuerdo fíjate aquí en México en Guadalajara tenemos un problema muy grande de secuestro de niños entonces a cada rato sacan este anuncios de no pues que se busca se busca manden correos y se ve cualquier cosa y la gente está yo sé que lo hacen en buen plan pero están reenviando y reenviando esas alertas AMBER como los conocemos aquí en Guadalajara y este sin antes averiguar tener la la gentileza de meterte y checar a ver si ese niño ya fue encontrado o no para darle oportunidad a otras personas que están buscando niños que no han sido encontrados que se deposite la atención en esos chiquitos tienes toda la razón no hay que estar copiando y posteando las cosas nada más sin investigar antes si la información es verdadera o falsa completamente así es Jairo querido muchísimas gracias por esta entrevista no me quisiste platicar de qué se trata tu novela no me quisiste ni un poquito ni un poquito publicada publicada en España lo cual me permitió a mí dentro del escenario mundial dentro del ámbito literario darme a conocer es una novela en donde pues narro pues la historia de un alcalde pues se titula el alcalde de Macondo y pues allí es la descripción de cualquier mandatario y yo escojo a Macondo como cualquier sitio porque yo sé que en cualquier parte de cualquier país del mundo se encuentran este tipo de mandatarios pues entregados a los vicios que tienen sus pues así como pues tienen sus defectos algunos pues son buenos pero algunos como ser humano pues caen en ciertos de ciertas debilidades pero al final es la descripción de cualquier mandatario a nivel mundial recopilo historias pues que por tradición pues como lo lo hacemos los escritores normalmente pues tenemos siempre esos cinco sentidos y muchos más pues tratando de aprender con H cualquier cosa que se nos cruce ante nuestros ojos que oigamos que sintamos y esa vivencia la describimos y le vamos agregando esa realidad fantástica que permita al lector conocer ese personaje que aunque sea algo ficticio nos deja nos deja siempre pensar en alguien que se parece a ese personaje y es lo que traté de dar a entender en el relato de ese personaje en la novela del alcalde de Macondo todo el mundo decía es fulano es fulano el concejal es fulano esta persona es fulana o sea siempre le encontraban el parecido y eso y es la idea es la idea y para mí fue maravilloso porque logré enviar el mensaje como lo quería y logré que los lectores captaran pues la verdadera simbología de lo que quería expresar a través de la novela para mí fue algo maravilloso esa primera novela aún pues a mí me llena de orgullo porque yo todavía y cualquiera puede entrar a cualquier plataforma de libros de un libro que se vende en todo rincón del mundo aunque sea en cualquier país que no se hable hispana es un libro sobre todo que me sorprende el precio el costo se está vendiendo demasiado costoso para mi parecer tú entras a Buscalibre y te sale un precio por decir algo de bueno 160 mil pesos colombianos te estamos hablando te estoy hablando de aproximadamente unos 40 dólares para que tengas ideas y un libro que vale 40 dólares lo bueno cuesta sí es un libro que vale 40 dólares te deja mucho que pensar tampoco por un lado digo yo no es bueno que tenga un precio alto porque pues está no está al alcance de todos que yo quisiera que lo leyeran todos entonces eso también como que limita el acceso a la lectura de lo que yo quiero pero es algo que ya no puedo yo intervenir en ese precio ya pues sí ya el mercadeo salió de mis manos y lo tienen las editoriales o la editorial y ya lo tienen otras empresas y para mí pues pues sí es bueno porque pues se vende magnífico y que un precio pues costoso también muchas personas dirán que tendrá este libro que vale tanto entonces llama la atención es lo malo de lo bueno de las reseñas que si mientras más reseñas buenas tengas pues más se eleva el precio y si te están y si yo estoy leyendo que es una obra que hay gente que lo califica como una obra maestra oye no lo voy a vender en cinco pesos realmente este es estoy muy muy contenta de estos logros tuyos Jairo para mí realmente ha sido un honor conocerte para todos ustedes también los de la tertura literaria que seguramente están por ahí de chismosos muchísimas gracias por tu tiempo gracias por concedernos esta entrevista mi querido Jairo Mejía Cuello no vuelvo a reiterarte el agradecimiento de tu invitación porque para mí siempre siempre será importante acudir a este tipo de entrevista de conocernos y mucho más contigo Aismer que precisamente nos conocimos como dices tú en este escenario de una tertulia literaria en donde los miembros son muy maravillosos creo que la hermandad que existe en él es única aquí veo que está presente y siempre interviniendo mi maravilloso amigo mi bro como le digo yo Gerard desde España que a esta hora ya es de madrugada ya estamos allá en primero de mayo y él allí allí siempre con los ojos abiertos porque siempre nos acompaña a través de la distancia no importa que tenga que surcar el océano atlántico para hacer presencia con sus comentarios siempre estar acompañando a cualquiera de nosotros no a mí sino a cualquiera de nosotros Ana María a todos esos estos miembros sobre todo de mexicanos que me parecen unos hermanos unos hermanos y como toda familia a veces tenemos algunas diferencias discrepamos en algunos aspectos pero al final la unidad prevalece el respeto el cariño y es algo es algo importante y creo que grupos como estos son pocos los que sobreviven y que siempre es lo que uno pretende y lo que busca entonces también invito a todos a todos estas personas que de alguna u otra forma buscan un espacio para compartir sus sueños sus opiniones sus comentarios dentro del ámbito literario que también hagan parte de este grupo la tertulia literaria porque ahí está María Ravey imagínate María es vecina de un gran escritor de alguien que para mí es un referente y de la cual me he leído más de 30 novelas que es Stephen King ella vive en Bangor en Maine imagínate tú y María María para mí también es alguien muy queridísimo y es una persona que la siento la siento y es una colombiana radicada hace muchísimos años allá en Norteamérica pero ahí está ahí está firme también junto con los otros lo que te decía Ana María Carán su sapiencia su disciplina su organización maravillosa mujer y qué decir de Rosalía la nuestra rectora en el Politécnico de la Universidad Tlaxcala en México que con mucha tristeza tuve que posponer mi viaje digo posponer porque allá estaré allá estaré en México muy pronto y tenía una cita ahora este hace un par de semanas pero por las digamos los otros compromisos que tenía acá a nivel profesional más que todo no pudieron permitirme trasladarme hasta hasta Tlaxcala ya serán otra oportunidad que allí en Tlaxcala como lo sabe este sábado aprovecho la oportunidad para invitar a todos los internautas para que nos acompañen en la tertulia de este sábado 4 de mayo donde hablaremos precisamente sobre la obra que editó y publicó la Unidad el Politécnico de la Universidad Tlaxcala con la directora con la rectora Nayeli Rosalía Nayeli Pérez que se abanderó de este proyecto y que surge esa antología de cuentos en la tertulia literaria que son algunos cuentos de miedo y otros de terror maravilloso maravilloso y allí allí compartimos algunos autores de México de Argentina colombianos venezolanos españoles y plasmamos sacamos adelante un proyecto literario del año pasado y pues maravilloso maravilloso entonces los invito a que este sábado se unan a esta tertulia para que podamos pues conocer los distintos momentos en que se permitió crear esta obra literaria claro que sí ahí vamos a estar yo estoy segura que todos vamos a estar ahí muchísimas gracias Jairo otra vez por compartir con nosotros tu vida y tu obra muchas gracias desde Centro Intercultural Rosario Castellanos te damos las gracias a ti internauta por acompañarnos no se te olvide darnos click aquí abajito en me gusta y suscribirte al canal para despedirme me gustaría hacerlo con un fragmento de otro maravilloso artículo de Jairo Mejía Mejía que se abren como venas vertiendo las letras como sangre serena la misma que acaricia tus dedos impregnando con su invisible tinta la desprevenida emoción que te causa hablar con quien me escribe me pongo chinita gracias Jairo gracias a ti nuevamente gracias a ti y a Clarisa muchas gracias chao chao